¿Con qué sensación hoy se va del encuentro, teniendo en cuenta, y lo conversaba con Mario en la cancha, es el primer amistoso, él me decía, costó mucho, es el primer encuentro y seguramente vamos a llegar bien. Sí, con esa sensación de empezar de haber entrenado y por primera vez entrar a la competencia y con todo un marco de un partido real, creo que el equipo respondió bastante bien. También tuvimos muy buenos momentos de fútbol, fue un partido intenso, creo que ambos equipos dejamos todo en la cancha y se vio un partido de principio a fin, bien diputado, tácticamente cada uno siguiendo sus modelos de juego, las ideas que teníamos, pero contento por la entrega de nuestros jugadores. Se va contento, digamos, con el resultado, es justo, se lo pregunto porque el profesor Salas hace unos minutos, él entendía que el resultado no se ajustaba a lo que se había mostrado en la cancha, teniendo en cuenta que Alianza por ahí se pudo haber llevado un mejor resultado. Sí, cada uno tiene una lectura, nosotros al primer tiempo también creo que fuimos protagonistas del juego, intentamos presionar lejos de nuestro arco, generamos situaciones, pero nos fuimos tranquilos que no nos habían generado. El gol abre un poco el partido, pero igual nosotros creo que estuvimos muy ordenados y fuimos muy pacientes, tuvimos mucho orden para poder ir en busca del rival y los cambios creo que entraron bien y fue justo el empate al final. ¿Un primer tiempo cree distinto a lo que fue el segundo? Sí, segundo, sí, porque ellos también dominaron el segundo tiempo por pasaje del partido, nosotros lo pudimos reacomodar y ahí a partir de nuevamente variar el sistema, hacer unos replanteos, creo que pudimos sacar un resultado que hoy no es lo más importante, pero sí se vio la capacidad del equipo de querer ser protagonista, dejarlo todo y estoy muy orgulloso del grupo humano que tengo. Hoy no estuvo Vilca, ¿por algo especial? ¿Lesión? Sí, hemos tenido ahí algunas variaciones porque ya tenemos la próxima semana del partido y con el profe hemos visto la parte física, técnica y bueno, hemos tenido hoy día nuestra lista de 18, pero bueno, tenemos para trabajar en la semana y volver a retomar con los jugadores que hoy día faltaron. La última, profe, por el tiempo, ¿ya tiene en mente el once para el partido frente a San Martín? En la mente sí, ¿no? Pero todavía la partida es lunes hasta el día sábado, seguro que iremos viendo cómo está cada uno, cómo llega para el encuentro y lo importante es que ya tenemos creo una idea de juego que la hemos podido recuperar después de tanto tiempo de hacer, de para, pero sí, ya tengo un once en la cabeza. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias.